Me imaginaba Y seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico Me he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos